Hola a todos, este es el segundo sorteo y último, o sea el último porque tiene que ganar si o si, ya que como mencioné el anterior ganador no se pronunció, así que lo haré de nuevo, el ganador que salga me tiene que mencionar, por favor, empecemos. Y el ganador es Daigo820, felicidades, mencióname y me comunicaré para que obtengas el premio, y si no se pronuncia Daigo820 escogeré yo al ganador, hasta luego.